Buenas tardes amigos y amigas de mi canal Hoy 19 de marzo del 2020 que es el día de San José aquí en España El día del padre, quería felicitar a todos los padres y a todos los José en primer lugar Luego pues bueno sabemos que tenemos el amigo Kovic que nos está invadiendo en el mundo Y nos tiene bastante preocupados Pero bueno yo quería hacer una pequeña aportación para todos aquellos que empiezan Y que vean de forma un poco sencilla como poder practicar el mundo del grabado Entonces pues quería hacer esta pequeña introducción Y enseñaros que con cosas muy básicas podéis empezar a trabajar He preparado aquí un buril, un buril media caña Entre el número 4 y el número 6 aproximadamente Vale, es un poco, viene con un mango de lenteja o el mango que necesitéis Dependiendo del tamaño Podéis entrar en algún otro vídeo que tengo por ahí de afilado Y podéis ver un poquito más referente a ello Voy a utilizar un fuste Que he pegado ya una chapita de cobre No deja de ser un cacho palo de escoba En el cual pues eso, le he pegado un poco de lacre para poder pegar el cobre Muchos me preguntáis por el lacre El lacre pues mira, hay lacres en el mercado, por ejemplo en alguna droguería Que podrían tener esto, que es el lacre de pelicán Que era con lo que se sellaban las cartas Yo particularmente tengo uno que me lo hacen Entonces bueno pues utilizo este Es difícil un poco de encontrar pero algo se encuentra en el mercado Cualquier casa de herramientas seguramente lo tiene Y bueno, una piedra de afilar Que es con la que afilo el buril Y poco más Prácticamente con esto podemos iniciar ya el grabado Bueno, una astillera evidentemente Pero bueno, que os podéis recortar un cacho de madera Incluso con un gato de carpintero podéis sujetarla en cualquier mesa Y podéis empezar a trabajar Voy a hacerlo un poco de forma Digamos como se hacía antaño Voy a sujetar un poco aquí en la mano Y directamente pues vamos a grabar sobre la chapa Sí que quiero un poco decir Que bueno, pues me gusta este sistema ¿Por qué? Sobre todo porque esta mano queda protegida debajo de la astillera Y bueno, pues un poco también corre menos riesgo a la hora de que nos escapemos Tener cuidado un poco los que iniciáis Porque bueno, pues la verdad que no dejamos de tener prácticamente un cuchillo en la mano Y bueno, pues puede resultar un poco peligroso Si no se tiene un poquito de cuidado Pero bueno, se puede hacer Bueno, no sé qué más deciros en principio Voy a empezar con el primer ejercicio Que suelo decir Prefiero un buril media caña Antes que otro buril Por el hecho de que al tener una superficie un poquito más ancha Pues digamos que no profundiza tanto No se te clava tanto No hay que hacer gestos de izquierda o de derecha Es prácticamente recto como hay que cortar Y bueno, pues creo que ayuda un poquito Sobre todo en los primeros pasos Luego quizás Si haya que pasar a otros buriles Pero bueno, como este vídeo un poco está dedicado a los que queréis empezar Pues un poco para que lo veáis Me voy a acercar un poco Sobre todo para que me veáis un poco en la posición de las manos Porque es importante Entonces, tener en cuenta que El dedo gordo siempre tiene que estar apoyado aquí Porque en caso de escapada Siempre esto lo retiene Y no se te va a ir a ningún sitio ¿Vale? Es muy importante Dedo gordo Este buril Que se apoye en el dedo gordo Con lo cual ya tenemos el apoyo aquí Y el apoyo del buril en el dedo ¿Vale? Entonces ahora ya podemos trasladar y cortar Intentar hacer este ejercicio antes de iniciar cualquier cosa, ¿no? Antes de empezar a grabar Os costará además os tolerar la mano A los que no tenéis todavía un poco de esta soltura, ¿no? Hay que tener en cuenta una cosa La posición, mira No voy a mover el buril Mirad donde tengo el mango, ¿no? Hay veces que si lo tenemos demasiado elevado El buril va a llegar más lejos Pero no podemos retroceder Y no nos llega a donde queremos iniciar Entonces ir buscando esa posición Donde os encontréis a gusto Y intentar que llegue al final E intentar que llegue al final Este es el ejercicio interesante a hacer ¿De acuerdo? Bueno Pues voy a apoyarme aquí Y voy a empezar a hacer unas pequeñas líneas Para que veáis un poco lo que tengo que hacer Voy a acercar la cámara Para que se vea Con la mayor nitidez posible Bueno, yo creo que ahí lo vamos a poder ver bien, ¿no? Bueno, el primer ejercicio ¿Qué consta, no? Pues como hemos dicho Es la posición de las manos Que nos venga de atrás Que nos vaya adelante Y un poco De esto se trata Que empecemos a hacer primeros trazos Que vayamos empezando a hacer líneas Intentar hacerlas lo más rectas posibles Y... Y ya está Hace posible que empiecen desde un lado Y termine en el otro Para que no clavéis en la chapa al principio Vamos a empezar un poquito más adelante, ¿no? Entonces empezamos Y cortamos Llevo mucho tiempo sin cortar De forma manual Así que bueno Una línea Ir juntando las líneas Para aprovechar la chapa Y vais cortando ¿Vale? Una o dos líneas Viene bien incluso Que por la misma línea Intentéis hacer otra misma línea Le vais a dar más profundidad De lo que se trata también Es un poco De conseguir este equilibrio Eh... A ver Ahora sí que va a ser complicado Este equilibrio De que no se clave mucho el buril Porque se quedaría clavado Y si le levantaremos Saldría disparado hacia arriba Entonces es buscar un poco Ese equilibrio Que vaya totalmente paralelo ¿No? Bueno Pues esto consta Consta el El primer ejercicio Hacer líneas Hacer líneas Hacer líneas Intentar hacerlas A ser posible De un tirón E intentar hacerlas Lo más juntitas posibles Si tenéis un compás Y queréis Marcarlas Para que os ayuden Pues Fenomenal O si no Pues con Un lapicero Pues por ejemplo También sería una buena Una buena cuestión ¿No? Un buen apoyo Una buena ayuda Siempre si se tiene una pequeña guía Pues siempre es mucho mejor Bueno Pues así Sucesivamente Hasta Rellenar toda la La chapa ¿No? No voy a continuar Porque cuando se termine esta chapa O sea En esta posición Pues lo ideal sería Comenzar En el lado contrario ¿Para qué? Porque ahora cada vez que pasemos Por encima de estas líneas Nuestro buril se nos va a desequilibrar Entonces nos va a dar un poquito Esta fuerza Si lo vais notando Y de esta forma ¿Vale? Conseguiremos Tener una buena sujeción Con la Con la mano ¿No? Suena bien Pero bueno Sobre todo un poco Que vayáis viendo Que con algo muy sencillo Se puede iniciar Yo Muchos Preguntáis Que Que os fabricáis el buril Y demás Bueno yo creo que la inversión Es tan mínima Que no merece la pena ¿No? O sea Ya es complicarnos un poquito El afilado Ya es de por sí También un poco complicado Hasta que no se lleva un tiempo No se No se llega a tener un poco Ese dominio De De afilado Entonces Tomároslo ahora de momento Creo que Iniciar con un buril Que esté ya Fabricado Es mucho mejor Ya le vais a dar Un ángulo Aproximadamente De De 45 grados ¿No? Entonces bueno Pues Simplemente tendríais Que afilar por esta cara Y Y Y nada más Unos golpecitos Quizás encima de una madera Para Para quitar la rebaba Y es suficiente Y bueno Esto costaría El El primer ejercicio ¿No? Simplemente hacer líneas Y líneas Y líneas Que veáis que os quedan Pues lo más rectas posible Que vayáis Que vaya Yendo los trazos Por donde vosotros queréis Y cuando creáis Que lo tenéis dominado Pues podemos saltar Al siguiente paso ¿No? Pero bueno En principio El primer ejercicio Sería eso Hacer simplemente líneas De un lado a otro De un lado a otro Hacer varias chapas Y os viene bien Voy a Voy a hacer el segundo ejercicio ¿No? Que es un poco lo mismo Lo que pasa Que Si que quiero Que empiece En un sitio Y termine en otro Quiero decir Que podemos Ayudarnos de un lapicero Y marcarnos un final Y marcarnos un principio ¿Vale? Aquí se empieza un poquito A complicar Porque Ya tendríamos que empezar aquí Y llega al final Hasta donde queremos llegar Y ese pequeño giro Ese pequeño golpe Para que la talla salte ¿No? Pa Ahí sigue Pa Si lo veis mal Pues Podéis quitar la rebabita Desde aquí O Volver a la contraria Para que os quede Uniforme El trazo ¿Vale? Y bueno Pues exactamente lo mismo Rayas, rayas, rayas Rayas y rayas Y como en este mismo ejercicio Primero Pues aquí Lo mismo Empezamos también De un lado Nos desequilibramos Con las tallas que hay Y paramos donde queremos Recordar Primero ejercicio Solo rayas Solo rayas Olvidaros de este Que sería otra chapa Para Para Digamos Terminar un poco El trazo Donde nosotros queremos Venga Como nos queda un tracito aquí Vamos a seguir Con el tercer ejercicio Que bueno Para los que estáis En Facebook En el grupo de grabadores Con Buril Pues en la parte de archivos Tenéis ahí Un pequeño tutorial Hecho por mí También Que un poco sí que doy Este pequeño curso De iniciación Entonces si queréis Descargaros el PDF Podéis entrar Y bueno Pues descargarlo El tercer ejercicio Sería exactamente lo mismo Lo que pasa Que sería ya La unión De dos trazos Con lo cual Llegaríamos A donde queremos Y aquí Volveríamos Y pararíamos En el mismo punto Aquí es donde Se nos va a complicar Porque lo más probable Es que nos pasemos Nos pasemos Y es donde Tenemos que controlar Que el trazo Llegue a donde Nosotros queremos Ahí Y ahí Recordar que Es muy importante Practicar 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 Sobre todo El movimiento Al principio Es hasta que nos Acostumbremos a ello Nos costará Pero Lo dominaremos Lo estoy haciendo A ojo Lo lógico Es que Si lo podéis dibujar Mucho mejor Porque bueno Pues Os quedará Más centradito El dibujo Y bueno amigos Pues espero que Con este pequeño tutorial Pues el que se quiera Animar A hacer un poquito De grabado A mano Con buril Pues Lo tiene fácil No tiene que hacer Una inversión importante Para ello Bueno pues me alegro Mucho de Que estéis ahí Muchísimas gracias Por suscribiros A mi canal Si queréis seguirme En redes sociales Pues ya sabéis que Estoy en Instagram Como Grabados Barra baja Dimas Y en Facebook Artesanías Dimas O como os he dicho En el grupo De grabadores Con buril Que está en Facebook Que hay más profesionales Y siempre echamos una mano A todo aquel Que quiere empezar En el mundo del grabado Pues nada más Que paséis el COVID Lo mejor posible Ya sabéis que Hay que quedarse en casa Ya es una obligación Y la verdad es que Por respeto a los demás Nos viene muy bien Así que Ayudémonos todos Y que esto pase Lo antes posible Amigos Un saludo muy grande Hasta la próxima